¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 Hoy es un vídeo muy especial, es un día muy especial, y ya sé que es tarde y demás, pero es un día especial Flow, ¿por qué es tan tarde? Flow, ¿por qué no llevas el GT4 RS de verdad y estás llevando todavía tu copia, el clon que hiciste, el GT4 RS falso? Os lo explico rápidamente y vamos ya al lío, ¿vale? He comprado el paquete de coches, pero por algún motivo está bugueado y no puedo acceder a los coches, no puedo acceder a este paquete de coches donde está el GT4 RS de verdad Ni siquiera desde aquí, es decir, si vamos directamente a Porsche, a Porsche, a Pogs, a Purchi, como podéis observar no está Y es porque hay un pequeño glitch que van a solucionar dentro de poco, así que en breve yo creo que mañana podremos ver ya este coche Pero, 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 deja un like ahora mismo si piensas que el Zuru es el mejor coche que podrían haber metido nunca jamás En Forza Horizon 5 Lo más importante y lo interesante que vamos a ver hoy en este vídeo, como habéis visto en el título, es que por primera vez voy a conducir el Zuru El Zuru todavía no ha salido, aún falta un poco de tiempo para que salga, al menos un par de semanas para poder empezar ya a descontar puntos para poder conseguirlo Pero, 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 y es algo que no sabía y me lo ha dicho mi comunidad de Discord, muchas gracias amigos Es que me dicen que si vamos al Eliminator, y esto no lo he probado, vale, va a ser aquí una prueba con vosotros Que si vamos al Eliminator y buscamos una partida, cosa que acabo de hacer ahora mismo Podremos manejar como coche de primer nivel o el Bocho o el Zuru Y ahí es donde lo voy a probar, a ver, realmente va a ser un Zuru algo modificado porque ya sabéis que los coches de Eliminator pues están algo modificados, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente ahí que es lo que vamos a conducir, a ver que tal de sonido, a ver que tal se ve Y de todo un poco, ya os digo, el coche cuando salga lo tunearemos y lo veremos bien, bien, bien Pero tengo ganas de conducir ese maldito coche, fíjate que es el coche más malo de la historia, por decirlo de alguna forma, ¿vale? El Zuru, es como por ejemplo aquí, yo que sé, cualquier coche normal y corriente que puedas encontrar por la calle Que no le prestas atención, pero allí en Latinoamérica, México, es tan famoso sobre todo que, que, pues que ya me ha causado hasta hype O sea, ¿cómo puede ser que un coche de esas características me haya causado hype? Pero bueno, pues sí, lo tengo, así que quiero entrar al Eliminator solamente para probar el maldito Zuru A ver si es cierto y lo puedo conseguir, porque como sea así, a ver, no tengo ni idea de cómo va a ir El botch iba fatal, pero si el Zuru va medio bien, voy a intentar ganar una partida con el Zuru No sé si ahora o en algún streaming o qué, no sé, pero vamos a ver, de hecho, también quiero comprobar porque si han metido el Zuru Imagino que habrán hecho rotación de coche, es decir, que seguramente hayan más coches que hayan añadido Así que vamos a echar esa pequeña comprobación, ese pequeño check Y sobre todo a conducir un ratito el Zuru, a verlo bien, por dentro, por fuera Todo lo que podamos hacer dentro de la partida, ya sabéis Y nada, poquita cosa más, chicos Tengo ganas ya de poder conducir el maldito GT4 RS Y el vídeo de mañana va a estar interesante porque vamos a comparar el GT4 RS fake que hice yo Con el original, con el real, con el bueno de origen Lo vamos a meter los dos a un circuito Y vamos a ver cuál es el tiempo de cada uno y qué tal el manejo de cada uno Y obviamente también tunaremos el GT4 RS Pero eso, como ya digo, lo veremos mañana Si este bug se soluciona mañana Que esperemos que sí Además también mañana, ¿vale, chicos? ¡Llegan nuevos coches! ¡Oh! ¡Sí que está! ¡105 caballos! Fíjate, se tiene 40 ¡105 caballos! Tracción delantero, independiente, suspensión, motor delantero Ahí lo tenemos, chicos y chicas El Zuru Voy a aparecer lejos de todo el mundo Porque quiero echar un pequeño vistazo al coche Yo qué sé, voy a aparecer aquí mismo ¿Vale? Que me importa un culo Y tengo aquí el mando para ver un 360 Un 360 del coche ¡Oh! ¡Míralo! Tío, cómo me puede dar tanto hype este coche O sea, en serio ¿Qué cojones? Sí que es cierto que es el coche más esperado de todo Forza Horizon 5 Que desde antes de que saliera el juego Yo ya estaba haciendo vídeos de Van a meter el Zuru, van a meter el Zuru Y aquí lo tenemos Míralo Es el Real One Es Zuru Tío, capaz allá arriba Vuelvo a conducir el Iber para aceptar el qué Primera vez que manejamos un Zuru, chicos Oye Oye, pues Espérate, voy a darle aquí para que se desbugue Suena bastante bien, ¿eh? Suena bastante bien ¿Así es por dentro un Zuru? Oye, suena muy bien Esto tiene que estar tuneado Voy a pillar el mando un momento Porque quiero verlo por... Ahí está un poquito por dentro Un coche Con muchos años La verdad es que se ve viejo, ¿eh? No parece del 2010 Parece del 1942 Pero míralo, tío Llevamos tapacubos Son tap... No, son llantas Pero parecen tapacubos, ¿verdad? Ostras Vale, pues tenemos el Zuru 5 puertas Que pita como me Y me voy a apagar el mando Ya no me hace falta para nada Y vamos a darle Vamos a darle A ver qué pasa en la partida Sobre todo quiero probarlo un poquillo Bueno, hacer tracción delantera Cruzarlo va a ser difícil Y voy a subvirar mucho Y también voy a ir viendo por aquí Por la izquierda A ver qué coche van metiendo Porque, ostras Que esté de nivel 1 Es un detallazo A ver, el Bocho y el Zuru O sea, no puede ser más mexicano Oye, y parece que no va mal, ¿eh? 160 Parece que mal del todo no va Habrá que ver qué tal en off-road Pero parece que no va lento, ¿eh? 175 Vamos subiendo cuesta arriba Y el coche sigue subiendo de velocidad, ¿eh? 176 180 No puedo creer que estoy aparejando un Zuru Te lo juro, o sea, es como surrealista Después de tantísimo tiempo esperándolo 190 Yo que he pillado, 200 el Zuru ¿Pero esto qué es? O sea, tiene que ir tuneado O sea, no creo que suene así de origen este coche Yo voy a intentar ganar la partida con el Zuru, ¿eh? No es broma Que sí, que va bien O sea, 190 los aguanta subiendo en quinta ¿Tiene más marchas? No Pero voy a intentar ganar una partida O sea No sé si va a ser hoy la partida Porque solo voy a echar una, ¿vale? Porque quiero saber Simplemente quería ver el coche y conducirlo Pero es que O sea, voy a intentarlo, ¿no? Y si no es hoy Pues en algún streaming seguramente nos centremos en hacer una partida con el Zuru Sobre todo quiero conducirlo un poquito en curvas 210 cuesta abajo ¡Vamos! A ver, está bastante bien aprovechado para ser un coche de eliminator ¿Eh? Las cosas como son Los coches de eliminator, sobre todo de nivel 1 Suelen ser una mierda Mira, arriba a la derecha lo que pone Nissan Zuru No pone nada más que Zuru Zuru En realidad se pronuncia Zuru, ¿no? Sin la T Vamos a ver qué tal la curva ¡Ojo! Subvira un poquito Subvira un poquito A ver, es normal en las tracciones delantera que subvire un poquito Subvira bastante O sea, a la mínima que lo... A la mínima que lo fuerza subvira Pero bueno Por lo menos como barquea Lo puedes cruzar haciendo cambios de pesos Ahí está Me he ido a la mierda Porque la curva pues se ha acabado Pero bueno, en fin Que... Que se puede conducir de forma divertida Seguro Audi RS6 Ariel Nomad Vale Eh, como ya digo Estoy viendo a ver Justo lo estoy tapando yo con mi cara Pero aquí a mi izquierda Están apareciéndome todos los... ¡Ojo! Drift Todos los coches que va pillando la gente Y no veo ninguno nuevo Creo que el Zuru es el único nuevo ¿Vale? Y sí Estoy perdiendo un poquito el tiempo Porque quiero ir hasta el Shoudon Para intentar ganar con el Zuru Esa es mi técnica Intentar ganar con el Zuru Escondiéndome de los demás Es así Y me das tanto por lo conduzco Que nunca... Creo que en ningún... Momento han puesto en ningún otro coche Que no sea el Zuru El coche de nivel 1 O sea, que puedes conducir libremente Antes de que salga Una pregunta que tengo yo ¿El color más habitual del Zuru? ¿Cuál es? Porque yo he visto un montón blancos Los blancos yo creo que es lo que más he visto Azul yo creo que no lo he visto nunca Y una pregunta que tengo también Para la gente de Latinoamérica Es así tal cual Es decir O esta es una versión moderna del Zuru Y los que se ven por ahí son más viejos Porque este en teoría es del 2010 Que según me estuvo diciendo Max ¿Sabéis? Mi amigo Il Pollo Max Ansoni Ojo, que revienta Estos coches Se empezaron a fabricar por los 90 o así Y acabaron en el 2010 Con lo cual este sería como El último fabricado El último coche fabricado Y la verdad que me interesa un montón saber Si es igual que los que veis por ahí O es ya más moderno A ver, yo tengo una Uy, una Audi 4 Yo tengo una teoría De por qué este coche no llegó antes Y no es porque no hayan querido Es porque creo que no han podido Es decir Al final tened en cuenta De que el Zuru Y ahora os voy a contar algo Súper perturbador ¿Vale? Pero bueno Tened en cuenta de que el Zuru Al final es un coche Poco seguro Y es muy complicado Que una marca Te deje poner Por ejemplo Como en este caso Nissan Te deje poner Su coche Que probablemente Haya causado más muertes Que cualquier otro modelo De su gama En un juego de conducción Es como Es raro ¿Sabes? Que no O sea No discuto el hecho De que lo hayan Se lo hayan trabajado Y al final lo hayan conseguido Y demás Pero estoy seguro Que fácil no ha sido Lo del Zuru Pero vamos Que si tenían que venir Este coche En algún juego Era en este Era en el En el juego de México O sea En que otro juego Podría caer Bueno si hubiese En otro juego En otra parte de Latinoamérica También encajaría bien Pero como que este Es el más No sé El más propenso Al menos de momento Y una cosa muy curiosa Es que al final Como os comentaba El Zuru Pues se ha llevado muchas vidas Es un coche Poco seguro He visto Los crash test Que hace la gente Con los Zuru Y literalmente Estos coches Cuando impactan Se deshacen Por completo O sea Se deshacen Entonces Es curioso Que lo hayan puesto justo En las festividades De Halloween ¿Vale? Y diréis Bueno a ver Tampoco es tan raro Porque al final Las festividades de Halloween Es lo más normal Que hay en México ¿No? Y lo más popular Y a lo mejor La fiesta más importante del año La verdad es que no lo sé Perdóname si igual me equivoco Pero si no es la más importante Estoy seguro De que es una de las más importantes Dicen Bueno aprovechamos esta fiesta Que es como Super icónica En México Y metemos el Zuru Va a venir ese a por mí ¿Verdad? Si Ese viene a por mí Me ha visto con el Zuru Y metemos el Zuru Y tal Y ha sido como Vale aquí encaja Pero La coña mala Es decir Lo perturbador Es Como han llamado Al evento Donde en teoría Consigues el coche ¿Sabes? Y es como El día de muertos A ver Que realmente La fiesta en México De Halloween Se llama Día de muertos ¿No? Algo así También No sé si es un juego De palabras Que no tiene nada que ver Pero es como Bro No se sabe No se sabe Pero bueno Mientras tanto Nosotros Nos da igual Disfrutemos del coche Y listo La verdad que es curioso Tío Como un coche tan malo Puede causar tanto hype Y es que sigo Ahora tengo más ganas De tunearlo De hecho Os lo comenté Y lo mantengo Con este coche Vamos a hacer Un vídeo Por cada swap Que se le pueda hacer Y se le pueden hacer Muchos swaps Es decir Igual hago 10 vídeos Del Zuru Igual hago 10 Igual hago más Igual Habrá que esperar Para verlo Pero por el momento Estamos bien Aquí Dándonos un paseo Probando el coche La verdad es que Es complicado De manejar rápido Voy a hacer una Salida desde parado Para ver que tal Sin launch control Y sin nada A ver cuanto tarda En pillar los 100 por hora Aquí ha pillado grip No tarda tanto En pillar los 100 Ya os digo Yo creo que lleva Algún tipo de swap Además que suena A coche de competición Pero no es de competición Porque no No tenemos petardazos Es decir Hay un petardazo Pero no empieza O sea No es el turbo rally Un motor lleva distinto Pero no sé cuál es Eso está claro 19 restantes Yo sigo con Visuro Lo voy a intentar Lleguemos hasta donde lleguemos Lleguemos a quedarnos Los décimos Porque nos eliminan Antes del showdown O corriendo el showdown Y palmando Pero lo vamos a intentar Voy a ver que tal Va en tierra el showdown Porque en teoría Este coche Se supone que va también Por este tipo de caminos En México Vamos a ver si Pues no se comporta mal Claro Será por la independiente Suspensión No es de Toyota Corolla No del showdown Pero va bastante bien A lo mejor es meta en tierra Oye pues Sería una coña buena También que sea un coche Meta en tierra Dios tengo unas ganas De tener este coche Vamos a hacer un poquito Off road más extremo A ver que tal se porta Fíjate Es que las suspensiones Trabajan bien En el volante No notas Impactos raros Es decir Voy bastante bien Voy bastante cómodo Fíjate O sea el volante Prácticamente no se mueve O sea notas que hay Cosas bajo que no están lisas Pero Pero no se mueve demasiado Ni te pega Ni te hace trabajar En exceso con el volante Es decir Está guay Está bastante Bien trabajado En este aspecto O sea tiene buenas suspensiones Lo acabo de meter aquí En toda la Neblina esta No me quiero quedar fuera Del círculo por nada del mundo Por eso me estoy acercando Pero todo por aquí No por nada en cuestión Sino por ir recto Y porque estaba esquivando Ahí el abismo Están todos ahí metidos Vale Chocando cosas Bueno no es A ver es algo que ya sabíamos Pero frena bastante Todo este tipo de cositas Frena bastante Es bueno saberlo también Por el sur Hasta el final Chavales Hasta que nos eliminen Dios tío Quiero ganar una partida Con el sur Sería epiquísimo Ganar la primera partida Con el sur Me va a acabar pillando Todavía no veo el círculo Ni en el mapa Me va a pillar el círculo ¿Te imaginas que me pilla el círculo? Sería un final bastante fatídico Para este coche Vamos Vamos Ah vale vale Ya lo veo Ya lo veo en el mapa Ya lo veo en el mapa Ahí está ahí está No nos elimina el círculo chavales No nos elimina el círculo chavales Ahora hay que ver Quien nos elimina El tío pero no va a ser Estamos ya en el final Aún queda una reducida más Y tiene que pasar un tiempo Pero bueno ya estamos en el círculo Me voy a quedar por aquí Esto se llama jugar tácticamente A.K.A. Y esconderse como una rata Pero Es la única forma que tenemos De garantizar el sur Hasta el final O casi el final Hasta donde lleguemos Pero la única forma que tenemos Ahora mismo Mira se acaba de llenar de mierda Si fuese blanco Con los paragolpes negros Una pieza rota Un retrovisor colgando Y un faro partido Y con esta suciedad Sería El suru más normal del mundo O no No lo sé Yo es por lo que me dice la gente Que no sé si la gente ya me lo dice De broma O si es verdad Yo ya no lo sé La verdad yo no sé qué creerme Vale me voy a quedar aquí No tengo ninguna prisa Quedamos 12 No hay ningún pedo Yo voy con mi suru Tranquilo Aquí en la tierra Nada pero No me digas que no Eh No me digas que no Tío El maldito suru Míralo Si Tío es que es súper Feo el coche Y súper Es que es horrible Es como una especie De Nissan Almera Viejo No sé Es muy raro Tío Es muy raro Tío Vale hay un wey Con la Cherokee Trojo Cáésemelo meriendo Con el suru Sin problema Poderosísimo suru Va a intentar ganar esto Va a intentar ganar esto El poderosísimo suru Vale Hay que dar la última cerrada Vale voy a ir bordeando Por aquí todo lo que pueda Alejándome todo lo que pueda De los rivales Los rivales en cuanto me vean Van a decir Pero este colgado Que hace Con el suru Por aquí Ese 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 No ganaré No ganaré Pero podré decir Que he llegado A un showdown Con un suru El primer día Que lo conduzco A ver Que igual no llego O sea Todo apunta A que hay oportunidades Pero igual No llego Vamos a ser sinceros Y claros En todo Ahora se me puede liar La cosa Me puede matar Cualquiera que venga Rápido Me puede matar El círculo Lo que sea Lo que sea Es que tengo ocho rivales Actualmente tengo ocho rivales Y seguro Estoy seguro Que llevo el coche De nivel más bajo Pero no es el peor Es un suru Como va a ser el peor Por Dios Por favor Por favor Vale Empezamos dentro del circuito este Por lo que estoy viendo Me voy a quedar por aquí Me voy a quedar por aquí Me voy a quedar por esta zona Aquí bien protegido Me voy a esconder Por aquí Es la técnica de la rata Literal A mi cuando me hacen esto Me da una rabia Que flipas Pero Hoy todo vale Por el suru Amigos Vale Hay un wey ahí Yo me quedo aquí escondido Que creo que me está dando la vuelta Para retarme Ah no Se están peleando dos Se están buscando dos Bueno Quedan ocho segundos Para que esto empiece a cerrar Así cuando se termine de cerrar Si sobrevivimos Entonces tendremos una oportunidad De competir en el showdown Con el suru No me lo puedo creer Es una técnica de la retícula Oye Habrá algún logro Es decir Si ganas con el suru Tiene que haber algún logro Tiene launch control El suru y todo No suena mal No suena mal Suena motor mexicano Ahora está a punto de cerrar Bueno bueno chicos Que nos vamos al showdown Bueno bueno chicos Que nos vamos para el showdown Ahí va cerrando Espero que no sea arriba del Arriba del volcán Vale Estamos en el showdown Ahora sí Ahora sí Final showdown Con el suru No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale La gente ¿Dónde está yendo? Vale La gente va a subir por aquí Se están preparando ya Yo voy a hacer lo mismo Misma jugada Voy a pillar carretera Hey que pasa crack Ya puedo pitarte Vamos por arriba Venga Vamos poderosísimo Vamos Vamos Chavales Chavalas Niños Niñas Señores Cagallones Estamos En la final Con un suru Seremos los más lentos Del universo Pero llegaremos con estilo ¿Dónde es la meta? Ah a la derecha Bueno pues yo a cortar No puedo Si a corto la cago Así que voy a tener que buscarme Otra forma de llegar Hacia la meta Voy a buscar Toda esta carretera Ahora voy a cortar Hacia la carretera De enfrente Van muy rápido Van demasiado rápido Igual no tendría Que haberme ido Por esa carretera A ver También te digo Voy con un suru A ver La esperanza estaba Existía Había un ápice De esperanza Pero es obvio Que es imposible Pelearla Que estoy seguro Que con muchos intentos Y sabiendo bien Las rutas Pero sobre todo Con intentos Alguna de estas cae Y la podemos ganar ¿Vale? Seguro De momento No Pero Pero Llegará Estoy seguro De que llegará Y me centraré En un streaming A conseguirlo Vamos 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 Corre Voy cuarto Poca broma Tengo oportunidades En un futuro Para ganar esto Porque lento no va O sea Yo os digo He conducido coches Muchos más Mucho más lentos Y he ganado con coches Mucho más lentos Este tipo de De partidas De eliminator Así que estoy peleando Por la cuarta posición Ahí Quiero la cuarta para mi Vamos Dame la cuarta No voy lento Vamos 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 No La quita No No La sexta menos No He quedado sexta en final Me ganó Presunto Presunto Nada Chavales Muy bien Si queréis probar el sur Lo tenéis en eliminator Lo decía desde el principio Intentar ganar una partida Como yo A ver si tenéis más éxito Que yo Pero la verdad Que oye Muy divertido Me ha encantado Y como ya os digo Va muy pero que muy bien Me ha sorprendido Al menos aquí en las eliminators Está muy bien tuneado Voy a hacer una pequeña Comprobación Una pequeña comprobación Por si acaso hubiesen solucionado el bug No todavía Lo veremos próximamente chicos y chicas Espero que os haya gustado mucho este vídeo Gracias por vuestros likes Y nada A ver si mañana eso está arreglado Y podemos hacer esa comparativa Entre el fake GT4 Y el GT4 El de verdad Pero los modelos RS Un abrazo fuerte Y hasta mañana Chau amigos